Lo que irradia esta noche es especial Sobre el lago resplandece Esperaba una tenue aparición nebulosa Como siempre imaginé su rostro vívido Cuando está oscuro todo empieza a verse más claro Constelación Recordé sus gustos, conversación astral Las canciones que oíamos Su cuerpo lunar Refugio celestial Y el pH de su saliva Y me perdí En la inmensa quietud Una crema de estrellas Parece cubrirlo todo Constelación 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 Estrela Música Recordé sus gustos, conversación astral, las canciones que te oirás Y sufrir Y sufrir Música Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma Y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme burlón Sé que te estoy dando poco Y mucho te pediré Sé la nube sola en mi pradera Seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad Y si ves que mi verde se quema Llueve tu llorosa pena Y el verde nuevo se hará Música Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada A sabache hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar Pero es preciso Que me enseñes a volar A este sol cercano en la distancia Hazte en el recuerdo un leño Y quémate en mi interior No quiero tener más noches frías Ni poder tan solo en sueños Despertarme junto a vos Que tengamos alrededor nuestro Quien berré nuestros nombres Y mucha sombra por dar Y cuando lleguemos a la tierra Únete conmigo en sabia Así haremos sombra igual Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada A sabache hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar Pero es preciso Que me enseñes a volar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar Pero es preciso Que me enseñes a volar Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame Yeah, the sad One love One life When it's one need In the night One love We get to share it Leisure baby If you don't care for me Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love And you want me to go without Well, it's too late Tonight To drag the past out into the light In the night And you want me to paint But it's too late Where are you colours Queridos amigos, aquí les dejo un lindo saludo con el cariño de siempre, a pesar de los 30 años que han pasado, los recuerdo con mucho cariño con los lindos momentos que tuvimos juntos y bueno, no podré estar presente en este encuentro seguro que lo pasarán el después, pero nos queda muchos años y volveremos a festejar cuando pasen los chiles. Un beso grande para todos, los quiero un beso. Compañero del curso, mis queridos, aquí estoy con nuestro don Pablo, que está en mi casa como siempre. Qué lindo que tienen esa oportunidad a juntarse hoy. Tengo tantos recuerdos muy especiales de mi tiempo en Chile y todos ustedes ayudaban a chiles. Qué pena que no pueda estar prácticamente esta vez con ustedes, pero saben que estoy con cada uno en ese momento. Espero que pasen súper bien juntos hoy día, recordando los momentos tan lindos de la juventud, que ríen, que hablan tanto, quizás lloran un poquitito, quizás bailan, muchos, pero lo más importante es estar juntos, manteniendo el alma, el ánimo del curso. Que en ese momento recuerdan el pasado con mucho efecto y miren al futuro con esperanza. Pero más que nada, viven totalmente en ese momento de ahora. No tengan momentos. Hacen lo que puedan hoy día. Se alivran las amistades, reconocen lo nuevo y pasenlo súper súper bien. Yo por acá estoy muy bien, como pueden ser. Y bueno, os mando muchos saludos con todo mi corazón. Ojalá nos vemos muy pronto y ojalá también que me manden una foto de ese día, de un reencuentro hoy. Y bueno, los tengo en mi corazón siempre bien, mis queridos. ¡Chau!